Gracias, doctor Sarmiento, por la presentación y gracias a los organizadores por la invitación. Yo llevo un año trabajando en PANCO como representante de Chile. Para mí ha sido un honor asumir esta importante tarea. Como todos ustedes saben, PANCO ha tenido, tiene y tendrá una importante misión en nuestra zona, en difundir el conocimiento. Yo me llevo varias tareas de esta reunión y me comprometo para la siguiente a aumentar la N de chilenos que estén aquí con nosotros en el siguiente congreso. Estos son mis conflictos de interés. Como todos ustedes saben, la incidencia y la prevalencia de las enfermedades inflamatorias intestinales ha aumentado progresivamente en las últimas décadas y actualmente ya es una enfermedad global, ya no es una enfermedad de países desarrollados ni del norte de Europa. En todo el mundo, cada semana hay casos nuevos de estas enfermedades. Y Latinoamérica no es una zona ajena a esta realidad. La principal diferencia es que nosotros hemos comenzado un poco más tarde, como en muchas áreas del conocimiento, salud y de todo en Latinoamérica, parece que siempre vamos atrás, lo que no siempre es algo negativo. Y todos los que nos dedicamos a esto vemos todas las semanas pacientes nuevos en nuestras consultas o ingresados en alguna planta de medicina o de cirugía. Sin importar la estrategia que utilices tú en tu consulta o en tu hospital para tratar a estos pacientes, ya sea hacia arriba o hacia abajo en esta pirámide, la mayoría de nuestros pacientes van a recibir durante el curso de su enfermedad un tratamiento que modifique su sistema inmunológico y que aumente el riesgo de tener infecciones comparado con la población general. Inmunosupresión se ha definido clásicamente en un nivel alto y bajo, que es importante en esta charla por el tema de las vacunas. Un nivel alto se ha definido como corticoides más de 20 miligramos al día por dos semanas o más o los tres meses siguientes a la suspensión. También el uso de tratamientos biológicos se considera un alto nivel de inmunosupresión y probablemente el uso de tofacitinib también se debería considerar un alto índice de inmunosupresión. En cambio, un bajo nivel de inmunosupresión son corticoides en dosis más bajas de las descritas para el ítem de alto, el uso de inmunosupresores en las dosis habituales y el uso de vedolizumab. El escenario actual en todo el mundo y en Latinoamérica es que tenemos cada vez más pacientes inmunosuprimidos, que los exponemos a un riesgo más alto de infecciones y en los cuales las medidas de prevención básicas e importantes son las vacunas. Estas se dividen en dos tipos, en las inactivadas y en las vivas, que son las que voy a revisar hoy. Y vamos a comenzar por las vacunas inactivadas. La hepatitis A está recomendada en todos los pacientes que no están inmunizados. La dosis habitual son seis, perdón, dos dosis divididas con seis meses entre cada una de ellas y habitualmente las tasas de cero conversión son bastante altas. Superiores al 95%. Para los pacientes que no sepan su calendario vacunal o si está la duda, si lograron hacer una cero conversión o no, sobre todo si están tratados con inmunosupresores o antitnf, se pueden realizar serologías para confirmar si el paciente tiene inmunidad contra la hepatitis A o no. La hepatitis B también está recomendada en todos los pacientes que no están inmunizados. Es recomendado medir serologías y determinar niveles de anticuerpos contra la hepatitis B para saber si el paciente está vacunado o no y si está en un rango que se considera seguro de vacunación. Hay dos vacunas, la tradicional son tres dosis y hay una nueva que todavía en Chile no está disponible, no sé la realidad de cada uno de los países de Latinoamérica, que son solamente dos dosis. Algo importante de la vacuna de la hepatitis B, no solamente es que está indicado en todos los pacientes, sino que además no todos nuestros pacientes desarrollan tasas protectoras de anticuerpos según lo que está recomendado por pautas internacionales. El metanálisis más grande que encontré publicado, que tiene un número de pacientes que son casi 1.700, encuentra que solo el 61% de los pacientes logran tasas de antígenos de superficie de anticuerpos recomendados que son más de 10. Esto es importante tenerlo claro porque no cada paciente vacunado hay que asumir de que está protegido contra la hepatitis B. Medir serologías post vacunación es importante y los que no logran estas tasas recomendadas de anticuerpos se pueden revacunar con la dosis estándar o se pueden vacunar con una dosis doble. La influenza es un problema de salud pública todos los años en mi país, en otoño e invierno, los países del centro del mundo varían a un poco y nuestros pacientes todos tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Es una importante causa de morbid mortalidad, sobre todo los pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor y la vacunación anual está recomendada para todos los pacientes con la cepa inactivada sin importar el tratamiento que estén recibiendo. A pesar de que esto está ampliamente distribuido, las tasas de vacunación en general son bajas, sobre todo porque hay pacientes que no se quieren vacunar y en eso los hombres jóvenes son los que llevan la delantera en no querer vacunarse y es el foco que hay que dar probablemente para aumentar nuestros números de pacientes vacunados y prevenir esta infección que puede ser grave. El virus papiloma conlleva un elevado riesgo de despreza cervical, sobre todo en las pacientes tratadas con tiopurina y además los pacientes con Crohn tienen un riesgo un poco más alto que la población general de tener cáncer anal. Entonces la vacuna contra el virus papiloma está recomendada en todos los pacientes, tanto hombres como mujeres, menores a 26 años de edad y según la edad a la que comience de la vacunación se recomiendan dos o tres dosis. El neumococo es una infección importante también en nuestros pacientes. Como decía el doctor Loftus, se ha descrito incluso que el riesgo es más alto antes del diagnóstico, tiene un mayor riesgo de mortalidad y está recomendada en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente hay dos vacunas, una que tiene tres y otra que tiene 23 cepas y lo ideal y lo recomendado actualmente es vacunar a los pacientes con ambas. Con respecto a las vacunas vivas, estas son las que vamos a revisar. El sarampión hace algunos años parecía que esto podía ocurrir y empezaron a aparecer algunas señales de alerta de que podía ocurrir un brote de esta enfermedad y lamentablemente ocurrió. En Europa ha afectado de forma principal a Italia y a algunos países de Europa del Este. Y en Estados Unidos hasta ahora, en el año 2014, es el número con más pacientes diagnosticados por año, donde fueron casi 700. Esto está lejos de estar controlado y este año, este es el número más actualizado que encontré, hasta marzo de este año el número de pacientes está bastante cercano a todos los pacientes que fueron diagnosticados con sarampión el año 2018. Y esto ocurre por varios motivos, porque el sarampión, como todos saben, es una enfermedad altamente contagiosa y porque hay grupos que tienen una mirada distinta de la vida, no muy científica y por creencias, por miedos y por muchas cosas, son antivacunas y han logrado convencer a mucha gente de que las vacunas o son algo conspiracional o que son peligrosas o que provocan enfermedades graves. Y el sarampión, la verdad, es que no es una enfermedad banal. De cada mil casos, uno a dos pacientes se mueren de esta enfermedad por complicaciones respiratorias o por complicaciones neurológicas. Y es por esto que hay grandes esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación desde Nueva York hasta Bogotá. Los que veníamos desde fuera y que no se bajaron muy dormidos del avión, esto estaba después de pasar el control de policía internacional en Bogotá, haciendo un esfuerzo global para que más gente se vacune y logremos volver a controlar esta enfermedad que en muchas partes del mundo se creía incluso y ya estaba erradicada. La dosis habitual son dos dosis de esta vacuna en la infancia. Si el paciente no está vacunado o se desconoce su historia de vacunación, afortunadamente se pueden medir serologías. Importante recordar que es un virus vivo atenuado, por lo tanto está contraindicado en los pacientes inmunosuprimidos. Y si el paciente se vacuna, se recomienda que como mínimo se debe separar seis semanas en el momento de la vacunación al inicio de los inmunomoduladores. La varicela hasta ahora afortunadamente no es un problema en nuestros pacientes con inflamatoria, porque más del 90% de nuestros pacientes tienen inmunidad contra este virus. La mayoría de los pacientes mayores ya han estado expuestos a la varicela y la mayoría de los pacientes jóvenes hasta ahora están vacunados. También es una vacuna viva atenuada, también son igual que el sarampión dos dosis en la infancia y está contraindicada por ser una vacuna viva uno a tres meses antes o durante un tratamiento biológico. Y al igual que el sarampión, afortunadamente, si no conocemos la historia de la vacunación del paciente, se pueden medir serologías. El herpes zóster hay algunas series donde en la población general se estima que uno de cada tres pacientes, uno de cada tres personas, no pacientes, van a presentar herpes zóster durante su vida y nuestros pacientes tienen un riesgo aumentado de presentar herpes zóster durante la evolución, sobre todo más pacientes con Crohn que con colitis ulcerosa y mientras más inmunosuprimidos, más riesgo de desarrollar esta infección. También recientemente se ha descrito que los pacientes que usen tofacitinib tienen un riesgo más alto de presentar esta infección. Se recomienda vacunar en general a los pacientes mayores de 50 años, probablemente van a haber más recomendaciones formales sobre el uso de tofacitinib. Y existen dos vacunas, una que es un virus vivo atenuado, el cual está el problema de los pacientes que ya están en tratamiento inmunosupresor y hace poco está disponer una vacuna con un virus inactivado que permite ahorrar el problema de los pacientes que ya están inmunosuprimidos y es segura de administrar. La fiebre amarilla es un problema de salud en toda Sudamérica y es un problema porque es una infección de áreas subtropicales de Sudamérica y de África. No existe un tratamiento etiológico, solamente el tratamiento es de soporte. La vacuna es viva y es atenuada y es un problema de todos porque en los países como Colombia, Venezuela o Brasil, donde la enfermedad es mucho más frecuente, la vacuna está incluida dentro del programa de vacunación. En algunos países como Argentina está recomendada en algunas zonas de más riesgo, en Perú también y en países como el mío, en Chile, donde no tenemos la infección, tenemos un problema mayor porque los pacientes no se vacunan a edades precoces de la vida y ahora todos quieren venir de vacaciones a Cartagena o a Brasil o a Venezuela y los pacientes que están inmunosuprimidos no se pueden vacunar. Yo he tenido pacientes que han desobedecido las recomendaciones nuestras y las del infectólogo y se han venido con inmunosupresores o con biológicos a áreas donde es una infección riesgosa. O sea que es un problema de todos finalmente. A pesar de que está recomendado la vacunación y que todos lo sabemos, la verdad es que tenemos que ser críticos con lo que hacemos y no lo hacemos muy bien. Esto lo hacemos regular o mal. En series de pacientes tratados con anti-TNF solo casi la mitad de los pacientes se vacunan contra la influenza y uno de cada cuatro contra el neumococo y en otras series las tasas de vacunación pueden ser tan bajas contra la hepatitis B como entre un 3 a un 12% y también alrededor de uno de cada tres pacientes vacunados solo contra la influenza. ¿Por qué estos números son tan malos? Hay muchas teorías. Hay pacientes que realmente no se quieren vacunar y también nosotros tenemos una gran responsabilidad en esto. Hay algunos gastroenterólogos que creen que la responsabilidad de las vacunas es de la atención primaria o del médico de familia y al contrario del médico de familia que creen que no, que el que tiene que indicar las vacunas es el gastroenterólogo tratante y ahí se pierden algunas oportunidades de vacunar a estos pacientes y también lamentablemente siendo críticos hay veces que ni el médico gastroenterólogo tratante ni el médico de atención primaria sabe qué vacunas deben o pueden recibir nuestros pacientes. Hay algunos estudios que han intentado revisar cómo se puede mejorar esto y la verdad es que la respuesta es bastante simple y es educación y solo conversar el tema. Les voy a enseñar dos artículos, dos estudios que son bastante similares en los cuales solo aplicar una encuesta en el momento de la consulta preguntándoles acerca de las vacunas recibidas por los pacientes ese año o los tratamientos recibidos hace que la tasa de vacunas durante el periodo del estudio aumente de forma significativa tanto para influenza como para neumococo y en este estudio es lo mismo una encuesta un poco distinta pero lo que pone en la mesa es lo mismo hablar del tema de las vacunas revisarlo solo hablar del tema de las vacunas permite que el paciente se eduque y que el paciente acceda y mejore la tasa de vacunación tanto de influenza como de neumococo. Entonces en forma de resumen ¿cuál es y cuándo era la pregunta que tenía que responder en esta charla? La hepatitis A y la hepatitis B está indicada en todos los pacientes se pueden medir serologías si es que no conocemos si el paciente está bien vacunado o no y no está contraindicado en ningún nivel de inmunosupresión. El virus papiloma está indicado tanto en hombres como en mujeres menores de 26 años no está contraindicado en los pacientes inmunosuprimidos. La influenza está indicada en todos nuestros pacientes sin importar el tipo de tratamiento y sin importar si bueno, sin importar el tratamiento si están inmunosuprimidos o no. El neumococo también está indicado en todos los pacientes que vemos en la consulta y no importa su nivel de inmunosupresión. El sarampión está indicado en todos los pacientes que no están vacunados o que se desconoce la historia de vacunación o que no tienen anticuerpos contra esta infección y si está contraindicado a los pacientes que están inmunosuprimidos. Al igual que la varicela donde las indicaciones de vacunación y la población recomendada es la misma los que no están vacunados o no tienen defensas contra esta infección y en este punto se recomienda consultarlo si el paciente está inmunosuprimido y se quiere vacunar con algún especialista de enfermedades infecciosas o medicina preventiva porque los pacientes que están con un nivel bajo de inmunosupresión se podría considerar vacunable. Los pacientes con herpes zóster la recomendación actual es mayor a 50 años y si está inmunosuprimido o no es recomendable que reciba la vacuna atenuada o probablemente de aquí en adelante la que está inactivada que se puede administrar a todos los pacientes. Y finalmente la fibra amarilla está indicada bueno yo puse viajar a zonas de riesgo porque en nuestro país no los vacunamos pero está indicada a todos los pacientes que viven en una zona donde la infección es un problema y a los pacientes que viajan a zonas de riesgo pero esta vacuna está contraindicada en los pacientes inmunosuprimidos. Entonces la segunda pregunta que es ¿cuándo hay que realizar todo esto? En la primera consulta en el primer momento en que hay un contacto entre el paciente y el equipo de enfermedad inflamatoria o el gastroenterólogo que lo está tratando ya sea por nosotros por los gastroenterólogos o por la enfermera del grupo o si alguno tiene la suerte por el grupo de enfermedades infecciosas o de medicina preventiva alguno tiene que hacerlo pero hay que hacerlo y ojalá en la primera visita. Entonces para terminar la vacunación como todos saben es importante para prevenir enfermedades infecciosas especialmente nuestros grupos de pacientes que tienen tratamientos que modifican su sistema inmune y que nos permiten prevenir de forma importante morbi-mortalidad de enfermedades que se pueden prevenir y el desafío de todos nosotros es mejorar las tasas de vacunación de nuestros pacientes que como les enseñé son regulares o malas francamente y esto requiere que los pacientes les demos más tiempo en educación en que entiendan por qué es importante y que les puedan ocurrir cosas graves si es que no tienen estas vacunas y si no tenemos el tiempo nosotros o la oportunidad de hacerlo lo ideal es contar con un equipo multidisciplinar ojalá una enfermera o alguien de preventiva o alguien de infecciosas que evalúe estos pacientes y que nos permita dar un cuidado de mayor calidad a nuestros pacientes gracias aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!